Soy un jugador polivalente que se puede adaptar a diferentes posiciones en el mediocampo con personalidad y sobre todo sacrificado por los compañeros, puede ayudarlos y con buen golpe de balón y buen manejo del balón. La verdad que muy bien, desde el primer día que llegué aquí se nota que la gente ya lleva mucho tiempo, tienen una identidad muy marcada, muy buenos compañeros que se ayudan unos a los otros, que es lo más importante de un equipo y la verdad que estoy muy a gusto. Bueno, objetivos personales al final es hacer una gran temporada individual, que significará también que el colectivo funciona, intentar ayudar al equipo con goles y asistencias, con mucho trabajo y el objetivo tanto personal como grupal es la salvación. Sí, el míster es una persona exigente, muy detallista con las situaciones que quiere y es exigente con uno mismo y con los jugadores y eso se transmite, te hace mejorar, te hace estar más atento en todo, pulir cada detalle que es lo más importante y sobre todo eso, jugar como equipo, jugar sueltos, con ritmo alto, una presión alta que creo que nos identifica y en eso estamos trabajando. Bueno, para la afición al final, yo que he venido aquí como visitante muchas veces en Vallecas, es espectacular el ambiente que tienen, cómo animan sin parar desde el minuto uno y eso a uno le hace siempre dar un esfuerzo más. Les pediría esta temporada del centenario sobre todo que siguieran así con el equipo porque da gusto, pisar Vallecas y tener ese ambiente porque a los jugadores nos da ese plus para conseguir la victoria.